Si quieres dominar Squad Buster por completo, es hora de que conozcas todos los secretos y protips ocultos que tiene el juego. Así que muy atento y dime si conocías alguno. Y si no conocías ninguno, código SAMULYMALIMON en la tienda. En el mundo desértico podrás ver como la arena en ocasiones brilla. Si te quedas parado y te dejas tragar por la arena, te darán recompensas como oro, gemas y en ocasiones llaves. Cuando tengas al montapuercos en el equipo, al pasar por los arbustos correrás más rápido. Pero también correrás más rápido cuando pases por las enredaderas que cierran el mapa. Aprovecha esto en ocasiones en las que tengas que huir o capturar algún recurso rápidamente. Cuando tengas al mago y poseas dos hechizos, puedes cambiar el orden de los hechizos clicando en el más pequeño. Pudiendo así elegir el que más te convenga en cada ocasión. No podrás canjear las recompensas del pase de batalla o del camino Squad en el orden que quieras. Deberás canjearlas en orden. El máximo coste que tiene la tienda cuando la refrescas para conseguir nuevas ofertas será de 15.000 de oro. A partir de ahí siempre costará lo mismo. Pero no sé quién se gastaría tanto oro, la verdad. Greg es una de las unidades que nos permite recolectar recursos rápidamente cortando árboles. Pero ¿sabías que en el modo de árboles gigantes, Greg les infligirá un daño extra por ser árboles? Cada día al transcurrir 24 horas en el centro de la plaza aparecerá un cofre que puedes abrir y te dará todo tipo de recursos. Pero si dejas de jugar por lo que sea y transcurre más de una semana, el cofre podrá volverse épico a modo de bienvenida de nuevo al juego. Cuando fusionas unidades que dropean o dejan caer un recurso o hechizo, te permitirán recoger recursos extra. En el caso del duende te dará oro extra y en el caso del mago o bruja dejarán caer dos hechizos en lugar de uno. Aprovechalo bien. Hablando de hechizos, el juego actualmente tiene 14 hechizos, 9 hechizos generales que podrás usar en partida casi en cualquier momento cuando los obtengas y 5 hechizos especiales de unidad que solo podrás desbloquear al obtener a la unidad evolucionada. Las unidades evolucionadas que te darán la posibilidad de desbloquear estos hechizos para el libro de logros serán La bruja super, Pam super, Rey royal super, Rey bárbaro ultra y Rey arquera ultra. Existe un minijuego secreto en Squad Buster si vas a los créditos, en el cual tendrás que darle a todos los personajes o héroes y esquivar a los enemigos para sumar puntos. Si seleccionas sin querer a un enemigo que tiene el borde rojo, perderás puntos. Mi récord es de 38 y no sé si es bastante. Si quieres que un puente de los que se rompen se mantenga cuando pasas por encima, siempre tiene que haber alguna unidad encima. Pero podrás lanzar un hechizo de estructura como la olla o el cañón que hará que el puente siga en pie. Úsalo cuando lo necesites. Puedes lanzar además hechizos de estructura más lejos de lo que te indica su alcance. Si quieres hacer llegar una estructura al otro lado de un puente y no puedes pasar, simplemente arrastra el hechizo hacia la punta y este propio hechizo invocará la unidad al otro lado lanzándolo por los aires. Es bastante efectivo en muchas de las ocasiones. Oye, habrás usado el código SAMULIMALIMON si no te sabías ninguno de estos, ¿no? Por supuesto, si has llegado hasta aquí te dejo también este código QR o en la descripción un enlace para que obtengas 5000 de oro gratis ya si no lo has canjeado. Además, con todos estos secretos podrás mejorar en todas tus partidas. Pero si acabas de empezar y quieres conocer todavía más protips y secretos, te dejo dos vídeos más en la descripción o por aquí para que te vuelvas un pro player de Squadbuster. Y si me he dejado alguno sin mencionar en estos tres vídeos, déjamelo en los comentarios para el siguiente capítulo. Yo por mi parte me voy ya y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.